Hola gente que tal como estáis y bienvenidos de nuevo a Playgings Hoy estamos ante otro vídeo de como tamear Ah en el episodio anterior vimos al Dung Beetle Hoy vamos a introducir a otro habitante de las cuevas de la isla que muchos me pedíais chicos Hoy vamos a tocar a nuestro amigo el Araneo Una criatura bastante 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 chula a mi parecer Y bastante divertida Sin más vamos a introducir a nuestro querido amigo el Araneo Habitat El Araneo es un animal que solo sale en las cuevas de la isla chicos Como ya os dije en el episodio del Dung Beetle os recomiendo ir a las dos cuevas que os dije Una es la Central Cave situada en la zona del volcán y Grand Hills Y la otra la cueva de Upper South La cueva primera que mencioné podéis ir a partir de nivel 10 Y la segunda a partir de nivel 25 Recordad chicos que ya lo vimos en el vídeo del Dung Beetle Si por un casual chicos muchos me preguntáis que no salen los animales en las cuevas Os recomiendo 100% que si no salen la primera cueva ir directamente a la segunda Ya que es más grande y hacen mucho más respawn Si no salen cerca de la entrada obviamente en la entrada no Tenéis que meteros un poco más de la cueva para que empiecen a salir las criaturas ¿Vale chicos? Tenerlo muy en cuenta Como también os digo que con el Araneo también vamos a ver una cosita El tip que vimos con el Dung Beetle Las estadísticas base chicos a nivel 1 las tenéis en pantalla Ya sabéis que siempre abajo en la descripción está el enlace de la wiki Para que consultéis lo que queráis acerca del Araneo O de cualquier otro animal de la isla ¿Vale chicos? Vamos a ver su velocidad Velocidad Tiene una velocidad base de 200 Esprintando salvaje Tiene una velocidad de 400 Como domesticado tiene menos Tiene 320 Por agua estamos en las mismas Tiene una base Una velocidad base perdón De 200 ¿Cómo tamear al Araneo? El Araneo es un animal bastante agresivo Por lo que tendremos que tener muchísimo cuidado a la hora de tamearlo Este otro tampoco requiere que lo tumbemos a base de flechazos O con tranquilizantes Con dardos tranquilizantes Solo lo vamos a tamear alimentándolo nosotros Como bien vimos en el episodio del Dung Beetle Tenemos que tener en cuenta una cosa Y es los dos factores de siempre Uno, la comida Y dos, cómo lo vamos a tamear Aunque este segundo factor No lo tendremos muy en cuenta chicos Ya que tiene un tameo pasivo Vamos a pasar con lo primero Y es su alimentación El Araneo es un animal que se alimenta de carne podrida Pero también le gusta la carne normal Pero vamos a tardar muchísimo más en tamear Os recomiendo 100% que lo tameéis con carne pocha Ya que es su plato favorito Ahora vamos a pasar con el segundo factor Y es cómo lo vamos a alimentar para tamearlo Lo primero que tenemos que tener en cuenta Es que cuando estemos en una cueva Siempre, siempre, siempre Tenemos que llevar repelentes Para que no nos ataquen los animales Y pasar un poquito desapercibidos Una vez puesto el repelente Tendréis la receta en pantalla Y se hace en el mortero Una vez avistado el Araneo Tendremos que ponernos el repelente Y también tener muchísimo, muchísimo cuidado Al Araneo no vamos a tamearlo sentado Yo tuve suerte y lo tamé sentado A bastante distancia Ya que se había medio bugueado en una roca de la cueva Lo que tendremos que hacer Sería acercarnos tumbados al Araneo Y alimentarle con la carne pocha Que previamente debemos de ponernos En el último slot del inventario Como ya bien vimos en el episodio del Dung Beetle Chicos, nos acercaremos sigilosamente Y le daremos de comer un poco en la distancia Una vez alimentada Allá tendremos nuestro Araneo Si os ataca por un casual Correr y cuando se quite la música Volver a ir Os acercáis lentamente Tumbados hacia ella Y la vais alimentando poquito a poco Si hay más de una Mataría primero a las que están en el grupo Y luego dejaría una La que más os guste O la que mayor nivel tenga Ya que a veces suelen estar en grupo No suelen estar ninguna Solita No sé si cuando matas a la Broodmother También puedes tamear a las arañas Como tal Eso no lo sé Pero yo os digo que mejor Tamearla en la cueva ¿Qué stats subo cuando suba de nivel? Este bicho en cuestión Si lo podemos montar Ya que tiene montura Y principalmente chicos No la vamos a usar en su totalidad Yo personalmente a la mía Le subiría el daño a melee La velocidad de movimiento Y la vida Ya que la usaría principalmente Para hacer daño A otras criaturas De la isla Hasta aquí el vídeo De cómo tamear A vuestro aranero chicos Una criatura Bastante fácil Y bastante divertida Si os ha gustado Agradecería Que dejaseis un pedazo de like Suscribiros para más chicos Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!